Mi bonita alabanza para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Sé que muchos la van a escuchar. Yo tengo una mansión allá en el cielo. Dile a los ángeles que pronto iré. No importa cuándo, yo ya estoy listo para estar. Con mi Señor no tengo riquezas, ni tesoros terrenales. Solo una mansión allá en el cielo. No tengo riquezas, ni tesoros terrenales. Solo una mansión allá en el cielo. Yo tengo una mansión allá en el cielo. Dile a los ángeles que pronto iré. No importa cuándo, yo ya estoy listo. Para estar con mi Señor. Para estar con mi Señor Jesús. Gloria a Dios y espero que sea de bendición para todo hermano y amigo que la ve a escuchar. Dios les bendiga.